Noticiero Vigilante presenta un reportaje sobre tradiciones de Semana Santa Para la Semana Santa 2024, las autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo proyectan la visita de 3 millones de turistas El valor monetario total promedio se espera es de 2.637 millones de quetzales De acuerdo con la Subdirectora General de INGUAT, esta época representa el arribo de miles de visitantes de los cuales se prevé que unos 136.000 sean internacionales